Nosotros tenemos la asesoría del ingeniero Rehobo y del ingeniero Samariago y usted sabe también que son los que han construido más en esta ciudad los dos, sobre todo el ingeniero Rehobo En toda la zona del lago, el centro de la ciudad, todos existen un... El ingeniero José María Amariago estructurista de lo mejor que hay en el país profesionalmente un ingeniero del más alto nivel